Recientemente se llevó a cabo la Justice Con donde, entre varias cosas, se reveló un primer vistazo al Snyder Cut de Justice League que nos muestra a Superman con el traje negro. Además de eso, tenemos más detalles acerca sobre el corte de esta película, así que no te despegues de este video. Hola amigos, ¿cómo están? Como les dije en el video pasado de noticias, se llevó a cabo la Justice Con este sábado y también se va a llevar a cabo mañana, pero hoy hubieron los paneles más importantes de esta convención. Esta convención fue una convención en línea y fue más un fan event que algo como la San Diego Comic Con y que no tiene nada que ver con esta ni tampoco con el DC Fandom que se va a llevar a cabo el próximo mes. Sin embargo, llegó al trending topic debido al teaser que se mostró del Snyder Cut de Justice League mostrando a Superman portando el traje negro. Así que vamos a hablar directamente sobre esto. Tuvimos este vistazo que revela cómo Superman llegaba a hablar con Alfred, pero aunque esta escena ya se había liberado hace mucho, se mostró un vistazo a cómo Zack Snyder quería que fuera realmente, con Superman usando el traje negro. Esto viene desprendido de otra escena eliminada donde Superman regresa a la Fortaleza de la Soledad y toma el traje negro. Aunque Zack Snyder reveló que el estudio no quería que saliera el traje negro y esta escena fue filmada con el traje azul y rojo, pero Zack había hecho varias pruebas para poder cambiarlo en un futuro si él quería. Con esto también se reveló que en su corte no va a usar nada del material filmado por Josh Whedon. Prácticamente dijo que se moriría o volaría la película en pedazos antes de usar algo que él no había filmado. Con eso pueden estar seguros de que no veremos para nada el bigote de Henry Cavill. A pesar de que decían que originalmente el corte de Zack Snyder era en blanco y negro y todos los promocionales de este corte han salido en blanco y negro, la película será color, aunque con la corrección de color que lo caracteriza él. Y aún surge la especulación sobre si será una miniserie o una película y el director comentó que aún no está definido, aunque su corte dura aproximadamente 4 horas y media. De cualquier manera, Zack se mostró feliz de poder completar su corte, aunque dice que sí prefiere que la veamos como una sola película, pero todavía no está definido como la vamos a ver. Y hablando sobre la Justice Con, la verdad es que el evento dejó un poquito que desear. De nuevo, esto no es un evento formalmente de DC Comics, es un evento hecho por fanáticos, y en ese sentido se le respeta bastante que hayan podido conseguir a nombres tan grandes como Ray Fisher o como el mismo Zack Snyder. Pero francamente las chicas que estaban entrevistando, pues no sé, como que no daban justo en el clavo, les faltaba mucha energía y no hacían las preguntas que todos queremos hacerle. Estaban muy tibias y no pudieron sacarle realmente mucha información a Zack Snyder. También hay que decir que las chicas llevaban ahí como 5 horas transmitiendo en vivo, lo cual es sumamente desgastante y seguramente estaban fritas, y como digo, este es un fan event, pero pudo tener mucho mayor potencial. Pero algo que hizo mejor que la Comic Con es que los paneles eran totalmente en vivo y no podías saltarte hasta el final de los paneles o ir cortando a lo que te interesaba, lo cual creo que representa bastante bien cómo es un panel de Comic Con. Pero creo que esto deja muchas lecciones para aprender para Warner y el DC fandom que se va a llevar a cabo el 22 de agosto, que promete traer un teaser formal de el corte de Zack Snyder. Y sobre todo para poder presentar sus paneles de una manera mucho más emocionante. Yo creo que lo que podrían hacer es filmar en un set una presentación bastante formal, con preguntas bastante concisas y con los puntos muy claros de lo que quieren decir. Porque francamente la Comic Con at Home y también esta edición de Justice Con han dejado que desear porque no son muy puntuales y la manera de presentación la verdad es que no es muy emocionante. Y se están perdiendo mucho este impulso que podrían tener para promocionar todo lo que quieren promocionar, en este caso la película de Justice League por Zack Snyder. Pero lo que sí no faltó en la Justice Con fue mucha polémica. Esto a raíz de comentarios que hizo Ray Fisher anteriormente sobre el director Josh Whedon que tomó las riendas tras la partida de Zack Snyder, quien comentó por cierto que fue una decisión mutua dejar el proyecto, aunque él realmente no estuvo involucrado en la decisión de incluir a Josh Whedon como director, realmente el suicidio de su hija fue algo que lo tenía muy mal y él admitió en esta Justice Con que realmente no se sentía muy bien y que por eso dejó el proyecto de Justice League. Pero hablando de lo que dijo Ray Fisher sobre este director, en Twitter puso algo bastante incendiario que se lee. La manera en que Josh Whedon trataba al cast y al crew en Justice League era asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Fue permitido en muchas maneras por Jeff Jones y John Burke. En relación a esto, se ha aumentado una mala popularidad sobre el director de Avengers porque de hecho también canceló el panel que tenía para la Comic Con at Home debido a toda la polémica que se ha desatado en los últimos días. Curiosamente la esposa de Josh, Kate Cole, participó en un reportaje de The Grab donde llamó a Josh Whedon un predicador hipócrita de ideales feministas, donde detalló cómo Josh le fue infiel en muchas ocasiones durante su matrimonio. Sin embargo, a su defensa llegó Alan Tudyk, el actor de la reciente Rogue One y que conoció a Josh en el set de la serie de Firefly y que tuiteó contestándole a Ray Fisher. No estuve ahí, pero he conocido a Josh por 17 años y honestamente no pude imaginarlo y tengo una muy buena imaginación. Y ya saben, aquí no me gusta entrar en polémicas ni en cuestiones personales, pero es obvio que Josh Whedon ha tenido una muy mala racha. Pero no hay duda de que con la partida de Zack, el cast no estaba feliz con el reemplazo de Josh Whedon. Pero también hay que entender que Zack para la mayoría de actores en Justice League fue el hombre que les abrió las puertas a Hollywood y les dio un nombre y todos ellos se sienten muy agradecidos con Zack y por eso lo han apoyado tanto en el relanzamiento de Justice League. Y quiero dejar claro que en la vida real no existen villanos y héroes. Mucha gente ha sido en contra de Josh Whedon por una película que tampoco siento que sea la razón correcta para cancelar a una persona. Y de nuevo, hay gente que habla en contra de Josh Whedon y hay gente que habla a favor. Y siento que como fanáticos tampoco debemos de engancharnos en situaciones que son más personales. Es el mismo caso que con Zack Snyder. No porque te guste su película o no te guste su película significa que tienes que ir contra la persona. Una cosa es que te guste lo de Zack Snyder y no te gusta lo de Josh Whedon, pero también hay gente que disfruta lo de Josh Whedon y no le gusta lo de Zack Snyder. Y tampoco es una cuestión para ir a estarlos molestando en su Twitter y estarles poniendo cosas de odio. Pero de lo que sí podemos hablar es de los problemas que ha tenido HBO Max al estrenar su servicio de streaming. Y es que algunas de las cosas que no tuvieron mucho sentido en el lanzamiento de HBO Max es que después de un mes de lanzamiento, quitaron muchas de las películas que tenían ahí. Muchas de las películas de DC que estaban usando como estandarte para lanzar esta plataforma. Y de hecho recientemente se anunció que también van a quitar las películas de Harry Potter que tenían en este servicio de streaming. El crecimiento de HBO Max no ha sido el esperado por esta empresa, ni por AT&T que es dueña de HBO y de Warner y de DC Comics. Y la cuestión es que parece que empezaron bastante tibios. Sobre todo considerando que tienen un gran catálogo de películas de Warner y bastantes de ellas las van a quitar por problemas de derechos. Ya que quizá las adquirieron por un tiempo para el lanzamiento, pero aún tenían varios compromisos que cumplir con otras empresas y seguramente por eso las están quitando. Y hay que recordar que el Snyder Cut más que un acto de beneficencia, es un acto de HBO por traer más espectadores. Y quizá a largo plazo el destino le sonría a HBO Max, pero por ahora no se las está viendo excelentemente bien. Quizá el Snyder Cut sea una buena entrada para empezar a ascender. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el Snyder Cut le va a ayudar a HBO Max a despegar? ¿Qué esperan del Snyder Cut? Y sobre todo, ¿qué han opinado de estas convenciones en línea? Este fue un video corto dedicado un poco a hablar de las polémicas y las cosas que se han desprendido sobre el Snyder Cut. Y pues les dejo a ustedes las preguntas para que me las pongan aquí abajo en los comentarios. Yo soy MisterX, les recuerdo seguirme a través de mis redes sociales. Nos vemos en la próxima.